Vamos a continuar un poquito con la emergencia, queremos saber más o menos quién verifica en el campo quién es el perito, si son peritos, si es la misma comisión evaluadora que va a un campo, a ver si lo que yo estoy presentando es cierto. No, no, la verdad que los que estamos en la comisión, cada uno conoce una zona diferente o conoce a los productores o algo y nosotros vamos evaluando, pero después de eso, cuando vos presentás para pedirle el crédito en el banco, el banco sí te manda un perito. Entonces es muy importante que si uno tuvo la suerte o tiene la suerte de cosechar y todavía no fue al banco o algo, sáquenle foto, sáquenle foto porque eso se agrega al expediente, entonces el perito de última evalúa la foto y sigue sobre el campo, porque por ahí pasa que un tipo ya cosechó y un productor cosechó y va después al banco. Entonces, ¿sobre qué hace? El perito va a ir y ¿qué va a encontrar? No va a encontrar nada. Entonces, bueno, sobre algo tienen que peritar. Lo mejor que hay es hacerlo antes de cosechar y ir al banco y que el banco le mande el perito. Si yo sacara mil kilos de soja, por ejemplo, toma el mate, toma el mate tranquilo, no hay problema, no hay problema. Si yo sacara mil kilos de soja, es un rinde muy bajo para esta zona, ¿pero ya lo puedo declarar en emergencia? Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, porque vos en un rinde estimado creo que la media de saladillo son 2.800 kilos. Ah, bien, bien. Entonces vos ya tenés una merma de por ahí del 60%, ¿no? Sí. ¿Te pasaría lo mismo con el maíz? ¿3.000 kilos estaríamos en emergencia? Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Sí, sí, sí. Si vos tenés un rinde de promedio de 7.000 del maíz y realmente tenés 50 o 60, estarías en emergencia. Ahora, si el maíz lo perdiste por completo, estarías en desastre. Lo que pasa es que se evalúa el total del campo, ¿no? Porque si vos en la ganadería tuviste el 40, en la agricultura tuviste el 100, tenés el 70. Se evalúa la cantidad de los lotes, se evalúa un poquito en la planilla, lo que se cuenta es cuántos animales tenés, qué carga tenés, qué cantidad de tarea tenés, si tenés con pastura, si tenés, porque mucho, por ejemplo, en ganadería se pone si se perdió la pastura o qué porcentaje de pastura se perdió, si el campo natural se perdió por completo o qué afectación tuvo, ¿no? Hay que tratar que en la planilla dar los detalles más exactos que uno tenga en el campo. No es fácil, hay que hacerlo bien a eso. Hay que hacerlo a conciencia, hay que hacerlo a conciencia, ¿viste? Porque si vos después te mandás una afectación del 60 y te mandás una del 90, nosotros no podemos salir a respaldar eso. Nosotros tenemos que bajatela la afectación porque si no somos serios en esto, de ahí para adelante después se pierde la cadena, o sea, esto va a dejar de estar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, la saco por seca y me agarro una piedra y me barre todo? No lo cubre, no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con otra. Que perdí igual la cosecha, por seca o por piedra. No, la realidad es que la piedra lo que tiene es que vos podés haber hecho de antemano un seguro contra la piedra. Y vos los seguros multirriegos casi, viste, para seca y todas esas cosas, todavía no están demasiado, hay muy poco. El productor chico no tiene acceso al multirriego porque tiene que ser a partir de 2.000 hectáreas para arriba. Entonces, bueno, el tema de la piedra, te digo la verdad, no lo conozco a fondo el tema si entra como si entra en la emergencia, ¿no? El tema de piedra. Pero la emergencia por sequía, por si sola te lo dicen, no es piedra. No es emergencia, sequía y piedra, ¿no? La piedra es otro evento climático, que no es la sequía. Sí, esos ya son actos involuntarios, son eventos climáticos. ¿Hasta cuándo, antes de despedirnos, hasta cuándo está la emergencia agropecuaria? ¿Qué fecha tienen? Pero no va a estar todo el año. Mirá, la realidad es que creo que el periodo fue de enero a abril, ¿no? En el cual se produjo la sequía, donde está declarada la emergencia. Pero de acá en adelante nosotros no tenemos un tope para recibir. Todavía no hay tope para recibir las planillas. Sería buenísimo que lo antes posible que la entreguen, porque tampoco en el banco hay un gran cupo. Entonces, ¿viste? A esto hay que ganarle el tiempo. Hay que tratar de apurarse como para tener certificado, presentarlo en el banco, porque si no, después, si te dormís mucho, nos vamos a encontrar con quien el banco pone plata. Entonces, bueno, lo bueno sería meterle palo y hacerlo rápido. No es difícil hacer la planilla, es contar más o menos uno lo que tiene y lo que le pasó. Nada más, no es... Y por ahí, ¿viste? En el caso del que alquila, hay que apoyarlo con el contrato, y bueno, ¿viste? Con alguna documentación que es fácil, no tiene nada otro mundo, es fácil.